Esto tiene el TUM 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 Se van al del ajo Ya viste la pasión ¿Cómo? No te niego, es el celular ¿No? No la sé No, algo es lo mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Yo no lo puedo decir, ¿sabes? Yo no lo puedo decir Ya sé es sagganta No ajo Tu Tú Tú ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ? ¡¿Estas o manejo comprueba? ¡¡¿Estas una lengua de espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta sensación! ¡Suscríbete al canal! ¡Golz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? El suelo hacer. Todo el día posto. ¿Qué imponer? ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Voy a poner la parada Puedo volver a despejar Gracias por ver el video. 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 Gracias.